El diputado federal Silvano Orioles Conejo afirmó que la figura y presencia del Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, se encuentra desgastada. Opinó que el gobierno tendrá que ser cuidadoso en la figura del Comisionado para la Seguridad, la cual se ha ido desgastando debido a que no solo se ocupa de las cuestiones que le fueron asignadas, sino también ha atendido otro tipo de tareas que no le fueron conferidas. Hay que entender que el Comisionado tiene una tarea y un perfil más fiscal, y entonces será difícil que esté resolviendo todo, y en consecuencia los temas fundamentales de su encomienda están quedando rezagados por atender más temas políticos, manifestó. Avaluó que la Federación haya enviado al Comisionado, pero afirmó que es una vergüenza que las autoridades michoacanas no hayan podido cumplir con sus obligaciones. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela. Gracias. Gracias. Gracias.